Alejandro Goldsman, quien sirve, Andrés Gauvet, quien recibe aquí, de fondo, en este debut de Burgo, en la categoría sexta. De cancha número 6, del abierto. Una jornada fresca, pero por ahora agradable, porque solo acompaña los chicos mientras disfrutan de un buen tenis. Como vos, a través de la pantalla de circuitotenis.com, juegan este primer set, con Alejandro arriba en el tanteador. La hora reciente de Andrés fue enganchada, pero le salió un muy lindo cruzado, bien cerradito. Le doy yo parado a Goldsman, sin oportunidad. Bueno, ahí Andrés se precipita. Pero intentando tirar el muñecazo al final, sin bajar de las rodillas, hace impacto. Y allí vamos. Doble falte, innecesaria, Andy. Innecesaria, realmente. Alco apresurado. Es un segundo más, es esperar un cachito más. Entre ese saque y saque, la cosa cambia. Ahí está. Dentro el segundo. Alejandro, no lo esperaba, no lo esperaba, no lo esperaba, lo agarró tarde, pero la bola se le mete y ventaja. Que no puede aprovechar, Alejandro cierra quebrando este game de servicio.